El norte del país vuelve a estremecerse por una intensa movilización que perturbó el orden la noche de ayer. Tres peligrosos sujetos fueron detenidos por la policía a la altura del antiguo camino a los pastores. El pequeño grupo criminal viajaba a bordo de una camioneta Ford Expedition cuando fue avistado por elementos de la policía municipal. De acuerdo con los reportes, los pasajeros de la camioneta agredieron a los uniformados al accionar un arma de fuego en su contra. Los elementos de seguridad inmediatamente ordenaron que se detuvieran, pero los criminales hicieron caso omiso de la indicación. La policía municipal inició una persecución sobre el boulevard Luis Donaldo Colosio al mismo tiempo que activó el Código Rojo y solicitó la intervención de otras corporaciones oficiales a manera de apoyo. La persecución terminó a la altura del antiguo camino a los pastores, donde los tres sujetos del crimen organizado fueron detenidos. En el interior de la camioneta se localizaron armas de fuego, droga y una granada activa. De acuerdo con los reportes ningún elemento de seguridad ni del grupo criminal resultó lesionado tras la intensa movilización. Los estados del norte de la República tuvieron una intensa jornada la noche de ayer. En Monterrey, Nuevo León, se registró una amenaza de bomba que pondría en riesgo a tres conocidos casinos. Elementos de seguridad pública y de protección civil realizaron las maniobras correspondientes para poner a salvo a los civiles que se encontraban en los inmuebles. Tras una ardua investigación, no se detectaron explosivos en ninguno de los casinos. Con información de Diario Sácalo. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios PowerEva y Facebook Comments. Comentarios PowerEva y Facebook Comments.